Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a Coach TV, el canal de la fe. Mi nombre es de Inciplasencia. Quiero compartir esta palabra con ustedes, titulada Dios no se ha olvidado de ti. Es que no es el tiempo. Amén. Y vamos a ir a Esclesiastes capítulo 3, versículo 1. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y junto con el plan, hay un tiempo de preparación, de formación, que es necesario para lo que Dios quiere entregarlos. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque no vemos la promesa de Dios, lo que Dios te ha dicho, lo que Dios me ha dicho. Quizás no lo vemos porque hay cosas todavía que tenemos que cambiar en nosotros. Y Dios muchas veces entra en nuestra vida a cambiar esas cosas. Y nosotros lo que queremos es salir corriendo. No queremos ser formado. A nadie le gusta ser formado. La formación, o sea, no es fácil. Duele. Cambiar el carácter que toda la vida le hemos tenido, el carácter difícil o la manera de hablar no es fácil, pero tiene que ser cambiado para que el Señor pueda hacer. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. No es fácil. A nadie le gusta ser formado. Esos momentos difíciles. El Señor muchas veces se tarda, como nosotros muchas veces decimos que el Señor no llega y pensamos que el Señor se ha olvidado y el Señor nunca se olvida. El hombre puede olvidar, pero Dios nunca olvida de tu promesa, de lo que Él te ha dicho. Amén. Lo que pasa que no es el tiempo. Hay una preparación primero para Dios poder entregarte aquello que te prometió. Y esto me recuerda la historia de José. Cuando José estaba en la cárcel, llegaron a la prisión dos hombres que trabajaban con el rey de Egipto y fueron a la cárcel. Y estos dos hombres tuvieron un sueño, tuvieron un sueño que quien le interpretó ese sueño fue José. Cada uno le dijo el sueño a José. Y el copero iba a ser restituido en su puesto, pero el panadero iba a ser ahorcado. Y José, sabiendo que el copero iba a estar de vuelta a su trabajo, a su empleo, entonces le dijo a él que se acordara de él cuando estuviera con un faraón, con el rey. Entonces, él se olvidó de José. El hombre fue restituido a sí mismo como José le había dicho. Y el hombre se olvidó de José. Habían pasado dos años. Yo me imagino que José, cuando estaba ahí en la cárcel y pasaban los días y veía que nada sucedía, quizás en un momento se desesperó y perdió las esperanzas. Pero él tenía que ser formado. José había sido esclavo y en este momento estaba prisionero en la cárcel. Dios estaba preparando a José para lo que él le había mostrado que iba a ser en la vida de él. Pero había que había una preparación antes del recibir lo que el Señor tenía para él. Y muchas veces nosotros nos recibimos por eso mismo, porque Dios está preparándonos primero para poder entregarnos aquellas cosas que él nos ha prometido. Amén. Dios nunca nos va a dejar. Dios no se olvida de ti. Dios no se ha olvidado de mí. Dios está ahí. Amén. Pero tenemos que ser preparados para aquellas cosas que el Señor nos va a entregar. Resulta que al cabo de dos años, Faraón, qué coincidencia, tuvo un sueño que sus sabios que sus sabios no pudieron interpretar. Y ahí fue que el copero se acordó de José para que José pudiera salir en ese momento de la cárcel. Porque ese era el momento que Dios había decidido que él saliera porque estaba listo para lo que el Señor le quería entregar. Y así mismo pasó. Sacaron a José, lo llevaron Faraón ante el rey de Egipto. Y efectivamente, él le interpretó el sueño. Pero cuando José le estaba interpretando el sueño a Faraón, le dio las estrategias de cómo él tenía que manejarse, todo lo que tenía que hacer. Entonces, Faraón dijo estas palabras. Y vamos a verlo en Génesis 41, versículo 38. Y dice, Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en que esté el Espíritu de Dios? Y dice el 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará y todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ese era el momento que José tenía la preparación para recibir lo que Dios le había mostrado que iba a hacer en él. Este momento de José fue el momento de su exaltación. Fue el momento de cambiarle la vestidura. Porque hay un tiempo de preparación. Hay un tiempo de formación. El Señor te está preparando. No es que el Señor se ha olvidado de ti. Es que no es el tiempo. Nosotros no podemos recibir si no somos transformados. Hay muchas cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y ese carácter, esa forma de hablar, muchas veces no nos permiten, no le permiten a Dios hacer en nosotros. Y nosotros, no solamente en el carácter, no solamente en la manera de hablar. Quizás no somos buenos administradores. Quizás no somos buenos padres. Quizás no somos, no estamos preparados para casarnos. Y hay una preparación. Quizás no ha llegado el esposo. Porque hay cosas que tienen que ser trabajadas en ti. O el esposo. Hay cosas que tienen que ser trabajadas en ti primero, antes de que llegue lo que Dios te prometió. Así que Dios no te ha dejado. Dios no te ha desamparado. Dice la palabra en 2 Timoteo 3, 16, 17. Que todas las escrituras fueron inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Primero, hay una formación, hay una preparación. Y luego, el Señor te va a entregar lo que Él te prometió, lo que Él ha dicho. Amén. Primero, vamos a prepararnos. Amén. Dios va a ser en cada uno de nosotros. Cada promesa que Dios te ha dado, Él la va a cumplir. Él no nos ha olvidado. Es que no es el tiempo. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga mucho más. Y no tire la toalla. No tire la toalla. Dios no se ha olvidado de ti. Dios va a ser y va a cumplir lo que Él te ha prometido. Amén. Dios te bendiga mucho más. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Amén. Amén.